El módulo que imparto en el programa es gestión del proyecto de consultoría y el eje central es aprender a gestionar proyectos a partir de la necesidad del cliente y los bloqueos que puede tener una compañía. El módulo que yo imparto en el programa es el módulo de herramientas clave de coaching ejecutivo. El módulo que yo imparto se llama ofertas de servicios de consultoría y básicamente lo que tratamos de focalizar es la importancia de la consultoría para el asesoramiento tanto de la pequeña como de la gran empresa. Naturalmente la sucesión de los distintos módulos son esenciales y además están encadenados en cascada poco a poco para que se vayan consiguiendo los objetivos pertinentes. El trabajo como consultor tiene una serie de retos que bien sea un consultor individual o parte de una empresa tiene que desarrollar y poner en práctica un conjunto de habilidades que tienen que ver con desarrollar un mercado, desarrollar el vínculo, identificar las necesidades, tener estrategias para posicionarse. Pero lógicamente yo entiendo que una vez que ya se sabe todo lo que se tiene que saber del coaching ejecutivo hay que saber aplicarlo, hay que llevarlo a la práctica. Y yo creo que es muy importante porque ayuda a los alumnos a establecer esas pautas de actuación de cara a su futuro profesional, no solamente si van a asesorar a otras empresas sino también para tener una metodología ordenada y adecuada a su propia empresa. Y a organizar todo el proceso desde el momento en que buscamos al cliente hasta el momento que terminamos de ejecutar el proyecto. Además de lidiar con las negativas, los miedos, los temores, no es cierto, que por parte del cliente hay. Y esto es importante porque justamente uno de los momentos más difíciles de alguien que quiere hacer consultoría es poder relacionarse con sus clientes, poder encontrarlos y poder generar una propuesta que resuelva o pretenda resolver los problemas de ese potencial cliente. Creo que los alumnos de hoy en día, de los másteres y demás, lo primero que me preguntan es bueno, yo quiero saber aplicar esto porque por mucho que usted me cuente teorías y más teorías, eso en la empresa no tiene utilidad. Necesito aplicarlos y aplicarlos lo mejor posible. Para mí ese conjunto de habilidades y de competencias es fundamental en cualquier profesional. Incluso, aunque no sea consultor, uno finalmente va a tener que vender, no es cierto, una determinada propuesta a los jefes, al directorio y son un conjunto de habilidades fundamentales para poder desarrollarse como profesional. Toda esa etapa de relacionamiento y de posterior trabajo son etapas críticas en donde cualquier consultor independiente o que trabaje bajo alguna compañía de consultoría necesita dominar, necesita gestionar. Gracias. Gracias.